Saludar a nuestros profesionales que estarán trabajando con niños y niñas de las respectivas comunidades educativas, con la familia, con los papás. ¿Qué busca este programa? Más conocido como de 4 a 7, pero en realidad yo digo que es de 16 a 19 horas. Les mando un gran abrazo a la familia. Buscamos primero la mayor dedicación, pero también la mayor motivación para nuestros niños y niñas que tanto requieren del cuidado, en este caso de los adultos, para las mamás que trabajan. Este programa busca justamente poder acompañar, ayudar a las mamás que trabajan, que se desempeñan en distintas funciones y que muchas veces sus niños quedan solos desde alrededor de las 4 de la tarde hasta las 19 horas. Entonces buscamos con este programa poder llegar a apoyar a esta familia que muchas veces son trabajadoras y jefas de hogar. Les mando un abrazo grande, espero que se motiven todos para que este programa tenga impacto primero en la vida de nuestros niños, en el desarrollo, el crecimiento de los niños y les ayude no solamente en el proceso cognitivo, sino además en su estado emocional y psicológico. Un abrazo a todas y a todos. Estamos terminando una reunión con el nuevo equipo 4-7. Yo soy Cristian Gonzalo, director del Desarrollo Económico Local. Estamos muy contentos porque este es un programa nuevo en un convenio con Sardamex que vamos a echar a andar en los próximos días, se va a abrir un proceso de inscripción. Ahí los detalles los van a explicar los chiquillos. Así que recién estuvimos con nuestro alcalde, conociendo al nuevo equipo y también con la directora de la escuela F53, que es donde va a ser el lugar logístico donde se van a realizar los talleres más adelante, siempre y cuando podamos volver a la presencialidad. Mientras tanto se van a hacer online. Pero está destinado este programa a trabajar con mujeres. Ya tenemos un grupo de 18 mujeres y 25 niñas y niñas. Está orientado para ayudar en la autonomía económica, a las mamás que estén trabajando y a veces no tienen cómo dejar a sus hijos dentro de los cuidados. Y después de hacer algunos talleres que sean también bien lúdicos, interesantes, de aprendizaje. Así que muy contentos de poder iniciar este programa. Esperamos poder ampliarlo. Sabemos que la cobertura es muy definida. A lo mejor se los va a hacer muy pocos los cubos por la demanda que vamos a tener. Porque tenemos muchas mujeres en esa condición de ser cuidadores del hogar, de los niños. Y la idea es que podamos ampliarlo el próximo año. Ojalá y esa es la idea que viene el alcalde y poder aumentar la cobertura. Así que muy contentos y desearle éxito al equipo. Este programa va dirigido a mujeres entre 18 y 65 años que sean cuidadoras de niños y niñas que tengan entre 6 y 13 años. Este programa busca contribuir a la autonomía económica de las mujeres a través del apoyo en el cuidado de sus niños y niñas y en el apoyo también de su participación en el mercado laboral. La inscripción se hace a través de la página del CERNAMED. Ahí ustedes se inscriben con sus datos y solicitan la participación del programa y nosotros los contactamos posterior a esa preinscripción. Hola, mi nombre es Bastián Loyola. Soy el monitor encargado de dar talleres para los niños y niñas beneficiarios del programa de 4-7. Y nada, quiero invitarlos, contarles un poco que vamos a hacer talleres extra programáticos de educación artística integral, donde vamos a hacer dinámicas lúdicas y vamos a generar instancias artísticas, culturales, extra programáticas para los niños. Y nos dejamos a todos, a todas, invitados e invitadas a participar del programa de 4-7. Hay muchas sorpresas que tenemos para ustedes.